Estamos trabajando en un relevamiento de todo el sector comercial, primero haciendo un análisis de cuáles son las condiciones en que se habilitaron esos lugares para refrescar un poco aquellos elementos que pueden estar faltando desde el momento que se habilitó, porque hay locales que tienen habilitación ya hace unos cuantos años. Esto lo vamos a hacer anualmente para mantener esas condiciones de seguridad permanentemente actualizadas, por un lado, y por otro lado hemos también ido advirtiendo que hay algún atraso en la presentación de declaraciones juradas en algunos sectores del comercio con esta evaluación que vamos haciendo, así que vamos a trabajar un poquito en esa campaña para recordar cuáles son los procedimientos que el sector comercial debe realizar en la liquidación de sus tasas, y que se inicia con la presentación de la declaración jurada mensual, más allá de que nuestra nuestro sistema en la villa tiene un adelanto, un anticipo anual cuando uno habilita un comercio donde hace un anticipo de lo que va a pagar en el año, y solamente en ese caso se limita prácticamente a la presentación de declaraciones juradas porque ese anticipo ya se va descontando de ese anticipo lo que tenga que pagar mensualmente. Pero en el caso ya de los comercios que tienen más de un año, obviamente la liquidación se produce a partir de la declaración jurada. En este caso nosotros vamos a trabajar para recordar esta situación, es una obligación del contribuyente en este caso a presentar la declaración jurada, eso conlleva, el incumplimiento conlleva la posibilidad de establecer alguna multa, y también en caso de que no se presente, da la posibilidad de que se determine de oficio ese base imponible, que es más gravosa que lo que ocurriría si uno hace la presentación de declaración jurada, porque se triplica la base, el mínimo que debería pagar el comercio. Con lo que, bueno, estamos haciendo un poco la campaña de información para evitar que los contribuyentes se encuentren en esta situación. Obviamente puede llegar a pasar que en algún caso se dé, pero vamos a tratar de que se haga la declaración jurada para evitar esto. ¿Es la proporción de comercios que no cumplen con esta exigencia? De lo que hemos estado analizando, del padrón de contribuyentes, el 50% cumple con la declaración jurada en tiempo y en forma y abona en base a esa declaración jurada. Con respecto al otro 50%, tenemos un 25% que tiene un atraso en la presentación de la declaración, que no es un atraso de muchos meses, pero existe, y hay otro porcentaje que sí, que hemos detectado un atraso importante en la presentación de declaraciones juradas. Así que sobre ese sector es donde más vamos a estar trabajando para que se adecue con plazos más perentorios para hacer esa declaración y determinar la liquidación. Y en los otros casos vamos a estar trabajando con un plazo mayor teniendo en cuenta que puede tratarse de algún retraso que tenga que ver con la organización contable de cada comercio.